Acaba de terminar una maravillosa marcha de todo el personal de salud, incluyendo el interior provincial y además los CAPS. Así que ha sido maravillosa, espectacular y sumamente concurrida. Doctora, ¿qué se está pidiendo en esta oportunidad? Voy a ser muy clara. Como todos los gremios, y nosotros somos gremios ya legales, con personería jurídica y gremial, pedimos un bono. Esto es, para el sindicalismo, un porcentaje de dinero, que en este caso es 200.000 pesos, libre de los impuestos de ley, por supuesto, de los descuentos de ley. El segundo punto, importantísimo, paritarios por sectores. Estamos en condiciones de sentarnos una mesa de negociación con el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, gobernador de la provincia, si es que existe, porque el muchacho no se quiere reunir con nadie. Y además ya ni siquiera recuerdo cómo se llama. Y, por supuesto, ASPROSCA, que es el nuevo gremio de la salud. No más ATSA, no más ATE, ASPROSCA. Por supuesto que los incrementos salariales porcentuales, como los han recibido muchos gremios, ejemplos, FATSA, que es ATSA, y salud privada, especialmente enfermería, y acá estuvo ocupando un lugar en la salud pública que no le correspondía, pidió un incremento salarial, se encuentra en el 9% en tramos. El paro hoy es total en todos los centros asistenciales, pero si bien es considerando que al paciente no abandonamos a nadie de lo que tenga la emergencia ni el internado. Así que nosotros somos solidarios con el paciente. En realidad, esta política de Estado, ya que al gobierno no le interesa la salud pública ni al pueblo, sí le interesa políticas de perversa, deshumanizante, incantilista y mentirosa de que el sistema está bien de salud. Lo venimos destacando ya más de una década, que esto es miseria, estamos trabajando con miseria, desmantelamiento de todos los centros asistenciales, y bueno, hoy la expresión de todos los trabajadores, hoy frente a la Casa de Gobierno, representantes de todos los centros asistenciales próximos a la capital, tanto de San Juan, Hospital de Niños, CAP, Maternidad, Centro de Rehabilitación, Las Postas, y también representantes de Belén, de Tinogasta, y bueno, todos los hospitales del interior hoy están con alto acatamiento de medidas de fuerza.